Inés Arrimadas, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esa pregunta más bien la tenemos que hacer nosotros, porque ¿cuándo salimos de cuentas? Ya en mayo, ya me queda poquito. Pero poquito. ¿Y qué tal lo lleva? Pues bien, bien, hombre, ya un poquito más cansada, pero bien, la verdad es que me encuentro muy bien. No he tenido ningún problema y nada, y ya deseando puede ver la carita del niño, pero bien, bien, sé muy bien. Bueno, vamos a ver, entremos en materia. Ayer me pareció leer, digo me pareció, porque como me da tantos sustos, pues tampoco quiero fierme, que me pareció leer que Ignacio Aguado invitaba al gobierno de Madrid, que tiene el PP y Ciudadanos, a incorporarse al partido de, bueno, al Partido Socialista, dado que eso me pareció leer. Si usted me lo desmiente, me da una alegría, sinceramente. No, yo creo que eso responde a lo que dijo Sánchez el otro día en el Pleno, que decía que incluso donde ellos no estaban gobernando, que tendían la mano al gobierno, y lo que dijo, vamos, lo que yo creo que ha dicho mi compañero, que es lo que dije yo ayer, oye, cuando haya que aprobar algo del gobierno de Madrid, por ejemplo, los presupuestos, pues si salen por unanimidad y lo apoyan todos los partidos, pues mejor, y que a ver si es verdad, que apoyan lealmente desde la oposición. De todas formas, yo creo que hay que hacer esta reflexión, es decir, Sánchez tiende la mano, supuestamente, a su partido, donde está en la oposición, para apoyar a los gobiernos, pero lo que hay que recalcar aquí es que quien tiene todas las competencias, y quien tiene el mando único, y quien ahora realmente tiene todo el poder, por decirlo de alguna manera, es el gobierno de España, y ahí sí que debería el gobierno de España dejar de actuar unilateralmente, improvisando, con el bochorno, por ejemplo, que hemos visto esta semana con el tema de los niños, y sí que debe empezar a consensuar las medidas con la oposición, porque van a ser unas medidas mucho más sensatas, mucho más factibles, que cuando las decide Podemos dentro del gobierno de España. Bueno, pero el problema es que yo no sé por qué se empeñan en distinguir a los socialistas de los comunistas, están en el mismo gobierno, están haciendo lo mismo, no hay nada distinto en lo que dice, por ejemplo, Borrell sobre el futuro deseable de la economía, que es lo que está diciendo Pablo Iglesias, lo que pasa es que unos lo dicen por lo vasto, y otros por lo fino, pero al final el modelo al que vamos es lo mismo, es un modelo tiránico, todo el modelo, digamos, represivo, que estamos padeciendo en los medios de comunicación, es verdaderamente, no tiene precedentes en la historia de la democracia española, en algunos aspectos ni siquiera en la dictadura, o sea, solo falta ya que vuelen a algún periódico, el ministro Marlaska parece que se complace en vivir fuera de la ley, es más, en incitar nada menos que a la Guardia Civil a actuar fuera de la ley, porque además reivindica cualquier fechoría de las que ha hecho. Bueno, eso fue vergonzoso, yo creo que es un daño además, o intentan hacer un daño a la Guardia Civil, suerte que la imagen que tiene la ciudadanía de la Guardia Civil, del ejército, de la policía, aunque les pese a los nacionalistas, pues es muy buena, y fue intolerable esas declaraciones, que evidentemente no eran un lapsus, luego resulta que era una orden, ¿no? Era una orden firmada por el general Santiago, pero ordenada por él, claro. Hombre, por eso digo que nosotros seguimos pidiendo que el Gobierno evidentemente venga a dar la cara, deja de utilizar a las instituciones del Estado y los recursos públicos para su propio beneficio, y que la gente no es tonta, la gente lo ve todo, o sea, la gente yo creo que sabe perfectamente que este Gobierno está traspasando algunas líneas que no se pueden traspasar, ¿no? Por tanto, eso hay que seguirlo denunciándolo, hay que seguir haciendo control al Gobierno, pero mientras tanto a mí lo que me preocupa también, es Erico, aparte evidentemente de estas cosas que son muy graves, es que este Gobierno no tiene un plan de desconfinamiento, o sea, no tiene un plan de desescalada, no tenemos test masivos, no hay mascarillas, y alguna de las que hay, pues resulta que no funcionan, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy amiga de varias personas sanitarias de Andalucía que han usado esas mascarillas que han tenido que retirar porque resulta que no protegían, y la han estado utilizando en el hospital varios días, ¿no? Es decir, a mí eso es lo que a corto plazo más me preocupa, por eso quiero que en vez de actuar de manera unilateral, en vez de tener que poner la tele a ver qué rueda de prensa hacen hoy, el Gobierno tenga que consensuar las medidas con la oposición, con los autónomos y con los pymes y con las entidades que saben de lo que se está pasando ahora mismo en España, ¿no? Porque eso será la manera de que no tengan la excusa de actuar unilateralmente. Y me preocupa mucho este desconfinamiento, esta desescalada, porque no hay un plan, ni hay un buen plan de reactivación económica, y en esas estadas, en que el Gobierno se ve obligado a pactar con grupos sensatos de la oposición estas medidas. En Europa funciona diferente, en Europa los socialdemócratas, los liberales y los populares, pues vamos muchas veces de la mano y podemos, y los nacionalistas, que fuera de estos grandes consensos, ¿no? Ojalá que pudiéramos hacer esto aquí en España y que pudiéramos, pues, tener un apoyo parlamentario moderado en el centro y sensato para salir de esta crisis. Pero de momento, evidentemente, no se ha puesto ningún mecanismo en marcha. Bueno, en ningún país de Europa están los comunistas en el Gobierno. Eso es una cosa... Bueno, el problema de tener a Podemos en el Gobierno, yo ya lo intenté, entonces, supongo que todos se acordarán, yo lo intenté evitar proponiendo la vía 221, que era la suma de PP, que son ciudadanos, que era la única que suma, porque hay que ser realista también, hay que coger los números, y Sánchez la despreció. Y, bueno, los números son los que son, creo que hay que ser realista y hay que decirle la verdad a la gente, pero yo creo que si el Gobierno se ve llevado o forzado a negociar las medidas con nosotros y con el PP, pues van a ser mucho más moderadas que si lo siguen haciendo ellos solos. Y saliendo Pablo Iglesias a hablarnos a todos como niños chicos, yo creo que es mucho mejor. Y a ver si lo podemos conseguir. El problema es eso, ¿qué motivos tienen ustedes para creer que eso se puede conseguir? Si no lo han querido hacer hasta ahora, ¿por qué van a querer hacerlo ahora? Si siguen en el poder, que al fin y al cabo es lo único que les importa. Tengo motivos para intentarlo, Federico, porque la situación es tan compleja, tan dramática, que tengo motivos para intentarlo. A veces no es que quieran, sino que se vean forzados a hacerlo o llevados a hacerlo. La situación es muy grave, siguen muriendo 400, 500 personas cada día. No hay un plan de desconfinamiento, no hay test, no hay mascarillas. La gente no sabe, por ejemplo, qué va a pasar con los niños el lunes, porque ayer vieron una rara prensa, pero hasta que no se comunique en el BOE la orden, pues nadie sabe nada al segundo. Yo me veo otra vez, Federico, todos los padres mirando la tele en domingo por la noche a ver qué han publicado estos señores en el BOE. Y, por tanto, la situación es tan dramática que yo tengo motivos para intentar que no sea tan dramática y que puedan corregir el rumbo y que se puedan corregir muchos errores. Y eso es lo que estamos intentando desde el principio. Yo creo que hay que intentar ser útiles, lo más útiles que podamos. No seríamos útiles si, como tú dices, no denunciáramos las barbaridades que se están cometiendo, como, por ejemplo, el tema de intentar utilizar a la Guardia Civil para persigir las críticas del Gobierno. Pero tampoco seríamos útiles si nos quedáramos solo ahí y les diéramos también la excusa de decir que no queremos hablar de nada. Yo creo que hay que hablar y hay que intentar que ellos consensuyan las medidas y que este desconfinamiento se haga de manera razonable o que el plan que se presente a Europa sea razonable y esté consensuable. Así que lo seguiremos intentando porque creo que vale la pena siempre luchar. Si no nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, yo creo que no seríamos útiles. Bueno, pero hay gente que tiene otra posición y no está de brazos cruzados. A mí lo que me choca es que sabiendo que este estado de alarma que hoy digo en el mundo, y perdón por la cita, que es estado de pánico porque viendo el nivel de corrupción absolutamente filesio que estamos viendo de este Gobierno, no me extraña porque ahora viniendo el ministro del PSC, pues es la tradición delictiva de filesa, que es una vieja tradición delictiva del PSC, que se está usando para usar y abusar no solo de la institución de la Guardia Civil, de todos los medios. Es que tienen ya en el bolsillo hasta Twitter. Es decir, es que el nivel de liberticidio que se está alcanzando en España es tremendo. Y cuando ustedes denuncian eso, pero luego vuelven a votar, no solo ustedes, lo hace también el Partido Popular, el estado de alarma, y bueno, pero vamos a ver, ¿cómo pueden ustedes confiar en unos tíos que evidentemente están usando el estado de alarma en su puro beneficio personal? Y que les va bien, pero la prueba es que insisten en ello. ¿Por qué piensan que eso puede funcionar alguna vez? Bueno, es que si no se votara la prórroga del estado de alarma, por ejemplo, esta última, se dedicó el lunes, todo el mundo saldría a la calle ya sin ningún tipo de restricción. Es decir, aquí... Algo habrían inventado, eso me lo dijo también, nos lo contó ayer Cayetan al Vare de Toledo, su amiga... Bueno, es que es cierto, es cierto, a ver... No, no necesariamente, si hacen decretos ley de madrugada. Bueno, sí, sí, es cierto que ellos muy ortodoxos en el uso de la... No, en absoluto. De hecho, la última es que se ha aprobado el estado de alarma, pero nos dicen que es que el domingo, por orden ministerial, que eso no cumple ningún principio de jerarquía normativa visto en ninguna facultad de derecho, pueden modificar, perdón, ese real decreto convalidado en las cortes. Pero bueno, lo que yo pienso de Sánchez, o Federico, y lo que pienso de Iglesias, lo sabe toda España. Lo que estamos ahora es en una situación crítica y hay veces que hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Si no se hubiera elegido, si no se hubiera prorrogado el estado de alarma, el lunes todo el mundo a la calle. O sea, el lunes todos los bares abiertos, el lunes incertidumbre, caos total. Entonces, pues sí, evidentemente el Gobierno está cometiendo muchísimos errores, nosotros no dejamos de denunciarlos, pero yo en cada momento, Federico, cada vez que tengo que apretar un botón o verde o rojo o amarillo en el Congreso, siempre intento hacer lo mejor para mi país. Y a veces pues es elegir entre Guatemala y Guatepeor. Por tanto, vamos a intentar que el Gobierno, dentro de lo que es este Gobierno, que todos lo sabemos, pues no siga haciendo lo que está haciendo. O, por ejemplo, ayer, no sé si lo habéis comentado, pero la comparecencia del ministro de Universidades, no sé si... Bueno, bueno, esto yo no sabía si era Wyoming o era el de Universidades. O sea, no solo es que este Gobierno, como tú bien dices, pues no está, por ejemplo, ni cumple con los requisitos de transparencia ni todas estas cosas, es que además su falta de capacidad de decidir y de gestionar bien en un momento como este es muy grande, ¿no? Por ejemplo, lo que están esperando los universitarios y lo que requieren los rectores universitarios es un plan nacional que digan, oiga, de esta crisis vamos a salir con nuestros criterios para ver cómo se evalúa pues este año que es excepcional, ¿no? Y de ahí existe autonomía universitaria pero es que estamos en una pandemia y el Gobierno de España debería dar unas directrices generales, ¿no? Sale el ministro a decir que cada rector hable con los alumnos para ponerse de acuerdo a ver cómo se evalúa. Le faltó decir que empatice. Yo he sido universitaria y digo, bueno, pero me tendrá que decir la universidad cómo me evalúa. Aparte, es una de las potestades de los profesores universitarios elegir cómo se evalúan los alumnos, ¿no? En fin, yo por eso digo que a corto plazo a mí lo que me preocupa es que esto lo hagamos bien porque el futuro de muchos chavales está en juego. Los niños tampoco sabemos cómo van a acabar el curso. Ahora dicen que aprobados para todos. Oye, yo quiero que se valore el esfuerzo y que se valore de alguna manera el trabajo de los niños en este curso, ¿no? Que no se tire la togalla. Y de muchos profesores. Y de muchos profesores. Y de muchos profesores que lo están haciendo muy bien. Claro. Por eso digo que hay que elegir y yo elijo el intentar aportar lo que podamos para que estos errores se minimicen y no se repitan. Y por eso creo que hay que consensuar las medidas porque estoy convencida de que si las medidas sanitarias, económicas, educativas se negocian con nosotros en vez de hacerlas solas el gobierno pues van a ser mucho más sensatas y se negocian con nosotros, con el PP, con los autónomos, con los PINES. Y en esas estamos. Estamos en una situación muy complicada y no hay no hay soluciones perfectas. Pero yo te garantizo que en cada momento pues intentamos hacer lo correcto y lo más útil que podamos para los españoles. Vamos a ver, Joaquín Manso para que, en fin, se vea que mis buenos propósitos de dar juego, repartir y tal se mantienen casi en columnes. Te estás corrigiendo en casa, te estás ablandando, Federico. Esto es para darle ejemplo al Padre Ángel de que el arrepentimiento si es sincero funciona. Si es falso, como él, no, entonces no. ¿Qué tal? Buenos días, señora Rimadas. Me alegro de que esté usted tan bien como dice. A ver, hace, bueno, hablaba usted de los acuerdos para la reconstrucción, usted propuso esos acuerdos en un artículo en nuestra casa, en el diario El Mundo y hablaba ahora sobre la necesidad de consensuar medidas sensatas. Le quiero preguntar ¿qué medidas sensatas propondría usted para esa reactivación del país? Pues yo haría tres bloques. Las sanitarias, que son las más urgentes, digamos, y que tienen que ver con cómo planificamos el desconfinamiento. Las de reactivación económica y las de protección social para esta etapa. Las sanitarias, por resumir, aquí hay que hacer test masivos y dar a la población EPIs, y sobre todo, particularmente, mascarillas. Con esas dos herramientas se puede planificar un desconfinamiento que no alargue tanto esta congelación de la economía, que es, pues, una hecatombe para el empleo, ¿no? Nosotros ya hemos pasado propuestas en este sentido, propuestas muy sensatas, muy elaboradas, porque lo que vemos del Gobierno es absoluta, bueno, es que no hay planificación ninguna, no hay test y no hay materiales y no hay mascarillas, ¿no? La segunda es la reactivación económica. No se puede seguir castigando a los autónomos. Ayer veía una información de ATA, que es la asociación más representativa. La inmensa mayoría de los autónomos de este país no se han podido acoger a ninguna de las ayudas del Gobierno de España. Unas burocracias, unos requisitos que no es de recibo. Por tanto, aquí hay que dar más facilidades a los autónomos y a las pymes, porque eso es proteger el empleo de este país. Este Gobierno tiene, sobre todo, la parte de Podemos, pero, bueno, al final las decisiones son comunadas y las sacan todos, ¿no? Tienen la idea de que atacando a las empresas se protege a los trabajadores y atacando a las pymes y a los autónomos se pone en peligro el puesto de trabajo de los trabajadores. Por tanto, yo ahí también tengo una serie de medidas, como hemos propuesto al Gobierno con nuestro equipo, una serie de medidas que van mucho más encaminadas no a llevar, casi forzar a la gente a que cierre el negocio y que piden ayuda o un subsidio, sino a que puedan mantener sus negocios evidentemente sosteniendo impuestos, sosteniendo las cuotas, facilitando muchísimo más el crédito, etcétera. Y después está el tema de la protección social. Yo entiendo que en una crisis tan repentina, tan dura y tan destructora de empleo en tan poco tiempo como esta, tiene que haber un plan de protección social, pero ese plan evidentemente tiene que estar ligado a las medidas de reactivación económica y tiene que estar ligado también a la coordinación con las comunidades autónomas que ya tienen muchos programas de protección social. Yo esta, no me voy a alargar mucho, pero ya es que les hemos mandado un paquete de medidas con correcciones. Hay algunas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno que algunas están bien encaminadas pero mal ejecutadas. El tema de los ERTE es que hay que flexibilizarlo mucho más. Es decir, nosotros estamos siendo proactivos porque realmente la situación es dura, pero si se tomaran las medidas adecuadas sería mucho menos dura. Y luego hay una cuarta pata que yo quiero consensuar que es cuál es la postura de Sánchez en Europa. Porque, claro, Sánchez ahora mismo va a Europa con un Gobierno que está tuiteando a favor de Lenin y con un desvío del déficit del año pasado que no es ninguna buena carta de presentación. Por tanto, lo lógico sería que consensuáramos una posición común a Europa y que así esto nos diera fortaleza de negociación. Sánchez va a tener mucho más poder de negociación. Bueno, digo Sánchez porque es el presidente del Gobierno, pero cualquier presidente del Gobierno de España tendría más fuerza de negociación en Europa si va con un plan sensato de decir mire, voy a hacer estas medidas económicas, mire, voy a hacer este desconfinamiento, mire, el plan de protección social se va a pagar así y así, voy a cumplir con estos requisitos que si va de la mano de Iglesias y de Garzón habiendo incumplido el déficit en lo que lo incumplió el año pasado. Yo creo que todas estas cosas, insisto, que yo no soy ingenua que ya sé quién es Sánchez que sé quién es de Iglesias, pero si les llevamos de alguna manera tener que negociar, que pactar, que consensuar estas medidas con la oposición y con los autónomos, las pymes, los empresarios, etcétera, los trabajadores, pues va a ser mucho mejor para España, por tanto, yo lo voy a intentar, a lo mejor se ven forzados a ellos, se ven llevados por la situación a pactarlo, así que lo intentaremos porque yo creo que vale mucho la pena, quedan pocas semanas para ese supuesto desconfinamiento y aquí no hay test, es que no hay test, no hay mascarillas, la gente no sabe ni siquiera el lunes si el niño al final se lo podía llevar al súper o no, es una descoordinación y una improvisación que tenemos que intentar utilizar todos nuestros mecanismos para que acabe y que vayamos en la buena dirección y que corrijamos un poco el rumbo. A ver, Raúl. Sí, buenos días y perdón por la insistencia, pero después de estos dos meses de gestión del mando único, ¿de verdad cree que hay alguna posibilidad, aunque sea remota, que con este gobierno, incluso pactando medidas adecuadas, evitemos la catástrofe? ¿No cree que lo que se pretende es diluir responsabilidades y sería más útil que la oposición trabajase unida en una alternativa? Bueno, yo creo que la oposición trabaja unida en el control del gobierno. La oposición, por hablar en genérico, no ha bajado la guardia en ningún momento en denunciar todas las ayudas que no llegan, en denunciar todos los abusos, por ejemplo, que se hace con el tema de medios de comunicación. Yo creo que en eso estamos trabajando unidos en general, porque toda la oposición, igual el partido que sea, no está dejando pasar ni una, por decirlo coloquialmente, al gobierno. Es decir, yo creo que no hay que elegir entre hacer control al gobierno, fiscalizar al gobierno, denunciar los errores del gobierno y luego intentar en la medida de tus posibilidades que si en vez de cometer diez errores cometan seis, y eso es bueno para los españoles, pues que lo hagan. Yo creo que estamos en una situación muy delicada, es un gobierno que no tiene mayorías, que no tiene mayorías, que la mayoría que se construyó fue una mayoría, ya sabéis, de nacionalismos y de todos los que quieren destruir España juntos para darle apoyo a Sánchez, y por tanto, como ahora no tiene mayoría, pues llevarles a que tengan que consensuar algunas medidas o que tengan que ceder en algunas cosas puede ser bueno. España, mire, le pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros conseguimos sacar al gobierno una cosa que no querían hacer y que habíamos dicho públicamente que no querían hacer, que era suspender la presentación de liquidaciones trimestrales de IVA y de IRT. Decían que no, que no, que el 20 de abril todo el mundo a pagar porque necesitaban dinero y tal. Nuestra negociación, nuestra presión les hizo que lo tuvieran que retrasar. Es verdad que lo han retrasado muy poco, porque lo han retrasado nada más que el 20 de mayo. Ahora mismo, tal y como está la normativa, los autónomos tienen que presentar la liquidación. Pero bueno, quizás se pueda conseguir que lo vuelvan a aplazar. Es decir, yo lo que estoy pensando siempre es en cómo puedo conseguir mitigar el dolor, cómo puedo conseguir salvar vidas, cómo puedo conseguir salvar empleos. Y, por ejemplo, tenemos el compromiso del gobierno que nos ha dicho que va a flexibilizar más los ERTE o que, por ejemplo, la recuperación de horas se va a poder hacer en mucho más tiempo. Es decir, son pequeñas cosas que, bueno, que a lo mejor a nivel global no solucionan el problema, pero que sí que para miles de familias a lo mejor son un pequeño alivio. Y ahí estamos intentando ser útiles y ya te digo que no somos ni ingenuos ni tontos. Sabemos perfectamente quién está en el gobierno, pero sí con nuestra contribución podemos ayudar, aunque sea en alguna medida, a facilitarle la vida a las familias o que haya autónomos que nos cierren, pues ahí estaremos. Y yo le digo una cosa, hay que forzarles a que dejen de actuar de manera unilateral y pacten las medidas, porque esa es la única manera de que sean más sensatas. Si este gobierno sigue actuando solitario, que Dios nos coge confesados. Entonces, hay que intentar por todos los medios que se pacten las medidas porque van a ser mucho más sensatas pactadas que unilaterales. Y ahí estamos nosotros intentando ser útiles y desde luego sin dejar de fiscalizar la labor del gobierno que yo creo que eso lo está haciendo toda la oposición y me parece que se está haciendo una buena labor porque no les estamos dejando pasar una, ¿no? Con las herramientas que tengamos cada uno desde la oposición que evidentemente no son las mismas que tiene un gobierno y menos en un estado de excepción. Bueno, perdón, en un estado de excepción. No, no, de excepción, que es lo que es realmente, sí. Cosa rara, político, se le ha escapado la verdad, ¿eh? No, sí, no, no, pero es que, vaya, yo no sé si hay alguien que quiere que Sánchez decrete el estado de excepción, yo no quiero que decrete el estado de excepción. No, no, si es que vivimos en un estado de excepción que ni siquiera se proclama estado de excepción. Pero, pero que, vamos, que yo no soy partidaria de ir más allá de lo que ya Sánchez tiene. No, no, sí, el problema es que va solo. Pero bueno, a ver, Joaquín. Sí, el señor Arrimadas, vamos a ver, entre las medidas de reactivación económica hablaba usted del apoyo a los autónomos. Para la pequeña y mediana empresa, ¿qué cosas propondría el Ciudadanos? Pues, nosotros haríamos una moratoria sin duda y valoraríamos una suspensión, perdón, digamos, parcial de lo que son las liquidaciones de impuestos de este trimestre. También, por supuesto, suspensión de cuotas de los autónomos, no hay ninguna duda. Tercero, facilitar el tema de los ERTE para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que lo entiende todo el mundo, tal y como está ahora regulado, por ejemplo, un pequeño hotelito, un pequeño hotelito, se supone que cuando se levante el estado de alarma, al día siguiente tú ya tienes que mantener todos los gastos, digamos, como si tú fueras a tener los mismos ingresos que justo antes de decretarse el estado de alarma cuando no va a haber todavía turistas. Por tanto, esas medidas son medidas que demuestran que no se conoce el tejido productivo de este país por parte del gobierno y, por ejemplo, que pondríamos en plan específico para los sectores más afectados, como es el turismo, como es el comercio, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel también económico, creo que hay muchas empresas que con las directrices adecuadas o la ayuda adecuada podrían estar, por ejemplo, en estos meses trabajando en producir materiales que son necesarios para ayudar a desescalada, como por ejemplo EPIs, como por ejemplo hidrogeles, como por ejemplo respiradores, materiales sanitarios. Es decir, si se hacen bien las cosas, evidentemente esto va a ser muy duro económicamente, pero será menos duro que si se hace como se está haciendo con el gobierno y después el tema de liquidez, por ejemplo. Es verdad que se ha abierto una línea de liquidez, obviamente, no se podía hacer otra cosa, pero hay muchas pymes y autónomas a las que esta liquidez no les está llegando. ¿Por qué? Porque los requisitos burocráticos están paralizando todo, hay muchos créditos incluso ya aprobados por el banco, digamos, ya han pasado el filtro de la aprobación por parte del banco y que no se están pagando porque está colapsado o la burocracia absoluta que hay ahora mismo detrás de todo esto, ¿no? Es decir, hay que agilizar mucho más los procedimientos y hay que entender que para proteger el empleo hay que ayudar a quienes generan empleo y después las ayudas, por ejemplo, sociales, pues hay gente todavía que no ha cobrado por los ERTE, ¿no? Hasta hace poco tiempo nos decían muchos que no habían cobrado, ¿no? Hay que mantener, digamos, la sangre fluyendo que esos son los ingresos y las actividades abiertas. Yo creo que hay un problema de enfoque en el Gobierno. El Gobierno tiene el enfoque de que, pues aquí hay que enfrentar, ¿no? Pues hay que enfrentar a los trabajadores con los empresarios con los autónomos, hay que enfrentar a los sanitarios de la sanidad pública con los sanitarios de la sanidad privada. Por cierto, luego ven algunos miembros del Gobierno cuando están malos, ¿sabes? Hay que enfrentar, yo qué sé, la universidad pública con la universidad concertada, privada, pues yo creo que ese revanchismo es malo. Yo creo que se sale todos unidos y se sale con los trabajadores, se sale con los autónomos, se sale con las pequeñas empresas, se sale con los médicos de la sanidad pública, se sale con los médicos de la sanidad privada y ahí estaremos nosotros para que se vayan correciendo ciertas medidas porque realmente en 24, en 48 horas se salvan muchas vidas y se salgan muchos empleos si las medidas son correctas, si las medidas son inadecuadas, pues se pueden perder muchos empleos y se pueden perder muchas vidas. Pues Inés, muchas gracias, conserve la suya y la de la criatura porque ya para el mes que viene tendremos, ¿ya tiene nombre? Pues casi, casi, lo tenemos definido, pero estamos ahí. Vaya hombre, nos acercamos la última vez que hablamos, pero no llegamos a concretar. Es una cosa que estamos ahí entre dos y tenemos que acabar de decir. Póngale los dos, en el mío primero pasó así y le pusimos los dos. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, o sea, discuta y echen a cara o cruce el orden. Vale, venga, lo tengo en cuenta. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Saludos.